Hey, wake up ¿Qué pasa maños? Bienvenidos a otro vídeo mañico 360 Estamos en Black Ops 3, hoy os tengo un vídeo para que podáis descargaros Nuke Town Acta o un gratis, ¿vale? Cómo conseguir el mapa sin tener el DDC comprado ni nada Ni el pase de temporada Es un vídeo que yo no había idea de subir porque pensaba que la gente ya lo sabía Pero por lo que he visto con los colegas no todo el mundo lo sabe Por eso lo subo, porque antes era más complicado, era más fácil Primer de todo darle créditos a Panku Que es el... no, el crédito fue el KBX el que me dijo que... El que le dijo aquí a los colegas cómo hacerlo Y Panku Luber es el primero que se llevó el NUKTOWN FREE Pues bueno, aquí os traigo cómo hacerlo, es muy sencillo, es muy fácil Como os digo, antes estaba más complicado porque... Porque lo que había que hacer era llamar por teléfono al servicio técnico de Activision Bueno, era un rollo que... que tal Pero ahora yo creo que ha habido tanta gente que para conseguir el mapa Llamó a Activision quejándose que Activision directamente lo que ha puesto es un enlace... Bueno, un apartado en su página web Para que directamente con tu cuenta lo pidas, te lo dan y listo O sea, súper fácil, ahora mismo lo vais a ver Tenéis que darle al link que os he puesto en la descripción Que os llevará a la página de Activision directamente A la parte donde... donde tengo que registrarnos Ahora la vais a ver aquí, aquí estamos Y una vez aquí, es muy fácil, bajamos hacia abajo Y encontráis una especie de formulario, pues lo rellenáis Hay que poner, pues, el local Duty Black Ops 3, NUKTOWN Para la plataforma que lo queréis, tenéis que tener vinculada vuestra cuenta Porque cada código se vincula a vuestra cuenta O sea, que todo el mundo lo puede tener en su cuenta Pero no puedes bajar 50 y luego regalarlo o lo que sea Pero bueno, muy fácil Una vez lo rellenas, así de fácil Automáticamente, boom Ahí lo tenéis Te dan un código No intentéis usar ese código Porque ya, como os digo, está vinculado a mi cuenta y no... De hecho, yo lo intenté dar a un amigo y no le funcionó Porque está vinculado a mi cuenta Y nada, aquí os lo pongo otra vez Para que veáis que es muy, muy sencillo O sea, el link os trae directamente a esta página Si no... Bueno, si seguramente tenéis cuenta en Activision Que será la misma que tengáis en la consola Así que si os hace registraros Pues metéis el que tengáis en la consola Que realmente es el mismo Ahí pone que nos han dado Que nos han dado el mapa con la reserva Tal y cual Rellenáis todo Le dais al submit Y tenéis el código de vuestro mapa NUKTOWN Fácil y rápido Como os digo, muy rápido Y nada Esto ha sido todo Espero que los que no lo tuvierais Y lo quisierais Os haya gustado Y os haya servido Lo cierto es que Lo malo que tiene este mapa Que o juegas en un apartado Que es exclusivamente De NUKTOWN O... O juegas en FOSO CAOS Creo que es donde sale el mapa Y ya no salen más sitios O sea Vais a la zona de... ¿Cómo se llama? A ver no me sé ¿Cómo se llama? La zona donde se encuentra Bonificaciones Si no me equivoco Si os metís en bonificaciones Y ahí O en FOSO Mercenario O tenéis un este Que es NUKTOWN Que son todos modos de juegos que hay Pero solo en ese mapa No te sale aleatoriamente Como molaría más Que te fueras saliendo aleatoriamente Igual que te salen los mapas Del DLC Que hay gente que los tiene Y hay gente que no Pues cuando estás tú Te los pone Cuando hay un colega que no los tiene No te los pone Pero bueno Eso es ya Es cosa aparte de Blackboard Y nada No estaba en el mapa Para hacer unos recuerdos A mi me hubiera gustado más El NUKTOWN De toda la vida No el... O sea el primero me refiero No este ya del 2025 Pero bueno Aquí lo tenéis Fácil Sencillo De conseguir Y lo dicho Espero que os haya servido Un like si ha sido así Suscribíos a mi canal Si sois nuevos en el canal Y nada Un saludo Meñico360 Nos vemos en próximos vídeos Y adiós Enemigo muerto en combate No debemos perder esta batalla Ruin muerto en combate U.A.V. en camino U.A.V. hostil habitado Atención Se aproxima un U.A.V. hostil Confirmo la baja El CDP se mantiene firme Eso no ha sido un desafío Hm